Gracias por ver el video. Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. Iniciamos. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles. Para iniciar hoy, este es su programa Vida, Sacramentos y Sociedad, que hemos estado llevando para explicar algunos pormenores y algunos requisitos acerca de los sacramentos y en este caso en concreto acerca del matrimonio. Ya hemos tratado todo lo referente a la preparación, a los requisitos para el matrimonio. Hoy quiero tratar con ustedes, los pormenores, acerca de la misma celebración del matrimonio. Lo primero que hay que decir respecto a la celebración del matrimonio es que el matrimonio se celebra y es válido solo y cuando hay un ministro delegado, un ministro propio para asistir al matrimonio. Y dos testigos, estas tres personas deben estar presentes para asistir al matrimonio. El que asiste jurídicamente al matrimonio, por supuesto, es el sacerdote o también el diácono, porque no olvidemos que los contrayentes son los ministros del sacramento. Ellos, al dar su consentimiento, al estar presentes y expresarlo libremente, producen el matrimonio. Dando su consentimiento, eficientemente se produce un nuevo matrimonio. Y hay que tener presente esto, aun cuando ellos sean los ministros propios del matrimonio, sin embargo, si no están asistidos por un ministro nombrado por la iglesia, no habrá matrimonio válido. Es cierto que ellos, con su consentimiento, producen el matrimonio, que ellos son los ministros. Pero, en el derecho canónico, la iglesia ha establecido que para reconocerse válido ese matrimonio, ese sacramento, es necesaria la asistencia jurídica de un sacerdote o de un diácono debidamente delegado. O, un sacerdote que es el mismo párroco de ellos, el que tramitó el matrimonio. Entonces, esto es lo importante, lo primero, que para la celebración del matrimonio, la parte nuclear de la misma celebración es la forma canónica. Esto le llamamos nosotros la forma canónica. O sea, que están presentes los dos contrayentes, asiste un sacerdote debidamente delegado, o es el mismo párroco que les tramitó el matrimonio. Y dos testigos que están presentes para atestiguar, para confirmar que realmente se llevó a cabo ese matrimonio. Esta es la forma canónica. Y nosotros, entonces, ya en la práctica de la iglesia y también señalado por el derecho canónico, tenemos la costumbre y también la disposición de la iglesia de que esta forma canónica, que es la que produce verdaderamente el matrimonio, ha de realizarse dentro del marco de una celebración litúrgica, que preferentemente ha de ser la santa misa, o puede ser en su defecto una celebración de la palabra, pero sí una celebración litúrgica. Cuando no es posible, por alguna razón, que se tenga una celebración litúrgica, bastaría con la misma o la sola forma canónica que ya describí, donde solamente se presenta el sacerdote, están los dos contrayentes y los dos testigos. Esa sería la forma más, digamos, mínima, suficiente para producir un matrimonio. Pero está mandado y está dispuesto en la iglesia que en lo ordinario, en circunstancias ordinarias, el matrimonio debe de celebrarse dentro de una celebración litúrgica. De modo entonces que los contrayentes, participando en la santa misa o en la celebración de la palabra, lo hagan ante la iglesia, lo hagan de cara a la iglesia, de cara a la iglesia públicamente, y por tanto pueda tenerse, como ya hemos dicho en otras ocasiones, pueda tenerse un acto jurídico que no solamente se confirme válido por parte del sacerdote que asiste, sino también se confirme que se realizó públicamente siendo testigos, no solamente los dos testigos que asistieron, sino también todos los familiares y todos los amigos y personas demás que estuvieron presentes. Decíamos, ¿por qué? Por la incidencia social que tiene este acto jurídico llamado así, contrato del matrimonio. Porque tiene sus efectos jurídicos, porque tiene todos los efectos y frutos también para la iglesia, para el bien de la iglesia, y que tiene entonces una gran trascendencia del matrimonio. Por eso es importante, tanto la realización de una forma canónica, donde el asistente jurídico, que es el sacerdote o el diácono, den fe de la realización de ese matrimonio para que sea válido, como también dentro del marco de la oración de la iglesia. En medio de cuando la iglesia se pone en oración, y más cuando se trata de la eucaristía, es ahí donde habrán de casarse los contrayentes, para recibir las gracias especiales de parte del sacrificio de Cristo, que se derraman de su sacrificio, más a estas dos personas, que como esposos van a ser, por decirlo así, sacramento de la unión de Cristo y la iglesia. Van a ser quienes hagan vida, hagan realidad el amor entre Cristo y la iglesia. Y así asistidos entonces con la gracia misma del sacramento, también asistidos con la gracia de la eucaristía, para que entonces sepan amarse, sepan respetarse, sepan tomar el ejemplo de Cristo, que se entregó a sí mismo por amor a su iglesia. Y el amor de los esposos sea un amor semejante al de Cristo. Como así lo señala, lo reza la carta a los Efesios, donde se dice pues que el esposo no va a tratar nunca mal a su esposa porque es su mismo cuerpo. Y ya va explicando ahí San Pablo, lo referente entonces a cómo el amor de Cristo a su iglesia es y se aplica verdaderamente al sacramento del matrimonio. Bien, entonces, esta es la, digamos, lo ordinario, en circunstancias ordinarias, está dispuesto de la iglesia que se celebre el matrimonio dentro de una santa misa o, en su defecto, si no hay sacerdote, entonces dentro de una celebración de la palabra, como en algunos lugares ya a veces se tiene que hacer así, puesto que hay penuria de sacerdotes en algunos lugares. Hablamos entonces, por tanto, de la celebración misma del matrimonio como sacramento dentro de una celebración litúrgica. ¿Qué diremos aparte de esto? El lugar. ¿En qué lugar debe celebrarse el matrimonio? Bueno, si se trata de celebrar una santa misa, entonces tiene que ser en una iglesia, en una iglesia donde ordinariamente se celebra la santa misa, por tanto, en un lugar sagrado. Un lugar sagrado donde hay un altar, donde hay todo lo dispuesto para la santa misa, o para la celebración de la palabra, y ahí pueda entonces celebrarse la santa misa y lo mismo el matrimonio dentro de ella. Por tanto, un lugar que no es sagrado no es ordinario. Tendría que ser una excepción para que se celebrara el matrimonio en un lugar no sagrado. A veces se da el caso, ¿verdad?, de que una parroquia nueva, donde no tiene todavía iglesia parroquial, y no hay otra opción para esos esposos, o incluso a ver hasta matrimonios comunitarios, por alguna razón, pues, ellos no tienen los recursos para trasladarse a otro templo, ir a otra iglesia fuera de su iglesia, fuera de su parroquia, pero como su parroquia no tiene todavía iglesia parroquial, sin embargo, el párroco acostumbra a celebrar ahí en esa parroquia, mientras se está construyendo la iglesia parroquial, en un caserón prestado, en cuatro paredes con su techo de lámina, sencillo, con limpio, presentable, pero no es todavía, por decirlo así, un lugar consagrado, no es todavía una iglesia. Puede ser a veces hasta una especie de cochera, un caserón, o algún bodegón, bodegón, pues, prestado por algún señor, una persona, entonces, podría, como no, realizarse el matrimonio en este lugar no sagrado, pero con el permiso, o con la misma disposición del párroco, porque no queda de otra forma, no hay iglesia parroquial, entonces, es una situación, por decir, como extraordinaria, fuera de lo ordinario, y es permitido, sin embargo, buscar casarse, por decirlo, en el caserón de mis papás, habiendo iglesia parroquial, y habiendo templos, y teniendo recursos, no sería posible, ¿verdad? Porque es mi casa, porque ahí viven mis padres, porque es el caserón de la casa de mi papá, es la bodega de mi papá, no se puede, ¿verdad? Porque no es lugar sagrado, y porque no se está en las condiciones, que estoy explicando, de ser un caserón, pero prestado a la parroquia, mientras hay un templo. Entonces, ahí la persona es neutral, la persona que es el dueño, simplemente lo está prestando. Ese lugar, por tanto, se puede considerar a veces, digamos, un tanto como bendecido, mientras se está celebrando la Santa Misa. Bien, entonces, así, el lugar apropiado para la celebración del matrimonio, será una iglesia parroquial, la iglesia parroquial, primero, por derecho, que es la iglesia, entonces, donde uno de los dos contrayentes, tiene su parroquia, la iglesia parroquial, donde uno de los dos contrayentes vive. Ya lo hemos explicado, que puede ser, la de uno, o la de otro. Si se realizó el trámite del matrimonio, en una iglesia, en una parroquia determinada, lo más conveniente, es que se celebre, ahí, en esa iglesia parroquial, dice el Código de Derecho Canónico, en la iglesia parroquial, ¿por qué? Porque si se trata de un hijo de esa parroquia, aunque el otro no sea hijo de esta parroquia, pero conviene que se realice en la iglesia parroquial, porque de ahí son los fieles, los que lo conocen, los amigos, los parientes, todas las personas que conocen a esta persona, que se va a casar, están en su territorio, están dentro del territorio, asistido pastoralmente por su párroco, e incluso los va a casar su párroco, ese es el ideal, una persona que se va a casar, que es conocido de la comunidad parroquial, y que es un laico más o menos comprometido, o no es, no trabaja tanto con la parroquia, pero de todas maneras, es un vecino, que va asiduamente a la iglesia, va a la Santa Misa, participa en todos los beneficios, espirituales, es una persona que asiste a su parroquia, va mucho a su parroquia, le gusta su parroquia, es hijo de esa parroquia, y ayuda cuando puede, tanto en lo material, como en otros servicios, esta persona está siempre, siempre ayudando a su parroquia, y gustando, y aprovechando todos los beneficios espirituales, entonces el ideal es que esta persona, integrada a su parroquia, se case en su parroquia, se case en la iglesia parroquial, pero bueno, a veces hay personas que tienden a, a desplazarse de su parroquia, con todo el respeto, se puede hacer, como no, si se puede hacer, y así pueden elegir otra iglesia, puede ser otra iglesia parroquial, la iglesia parroquial de la otra parte, sería a lo mejor lo más conveniente, o otra iglesia parroquial, de su gusto, de su agrado, de su devoción, puede ser también otra iglesia parroquial, iglesia parroquial distingase, la iglesia parroquial es la sede de la parroquia, pero las parroquias a veces tienen otros templos, y esos templos no son iglesias parroquiales, son templos, que, en los cuales se celebra el culto público, que a veces tienen un rector, a veces tienen un sacerdote, que está al frente de ese templo, pero hay veces que no tienen rector, y por eso el párroco está asistiendo, y celebrando en esos templos, que pertenecen al territorio parroquial, por tanto, también podrían casarse, los contrayentes, tanto en un templo, fuera de la iglesia parroquial, pero que pertenece al territorio parroquial, con el mismo permiso del párroco, o en otro templo, que pertenece a otra parroquia, y entonces, pero siempre la condición es que sea, un templo abierto al culto público, siempre, por eso el término, que nosotros aquí conocemos, por el derecho canónico, es el templo, que se llama rectoría, ese es el término, que hay que reconocer, la rectoría, rectoría es entonces, una iglesia rectorial, que está al culto público, donde se celebra la misa, de manera pública, y todo el culto público, y a veces tiene rector, y entonces es rectoría, si no tiene un rector, entonces es un templo, de todas maneras público, templo, simplemente el templo, que tiene también un santo, un santo patrono, o simplemente, pues, un santo titular, pero enseguida continuamos, vamos a un corte. Hacemos una pausa, y continuamos con más de, vida, sacramentos, y sociedad. Les preguntamos a algunas personas, algunas palabras referentes a la iglesia, ¿Quieres saber cuál fue su respuesta? ¿Qué es un cardenal? ¿Tú sabes qué es un sacerdote? Sí. ¿Qué? El padre Chevo. ¿Tú sabes quién es el nuncio apostólico? No. ¿Tú sabes lo que es un sacerdote? Bueno, un sacerdote es el que da la misa en un templo, ¿no? El que te explica qué es lo que sucede con su religión. ¿Usted sabe qué es la vida consagrada? Pues, la vida consagrada es el que está consagrado a Dios. ¿Tú sabes lo que es un papa? Sí, es, bueno, según yo, el líder de la iglesia católica. ¿Tú sabes lo que es un sacerdote? Sí. ¿Un padre? ¿Tú sabes qué es un decano? No. ¿Tú sabes qué es un sacerdote? Pues sí, es la casa del Señor, ¿no? Que es una iglesia. ¿Tú sabes qué es un obispo? Un obispo es el encargado de nuestra diócesis. ¿Quieres saber más sobre estos conceptos? No te pierdas Nuestras Píteras del Iglesias. Una producción más de Arquidiócesis de León. Durante más de 15 años Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad. Sabemos lo importante que es estar bien informado. Es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en gaudium.codipacleon.org. Nuestro trabajo es formar e informar. Semanario Gaudium, el periódico del Arquidiócesis de León. Durante más regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Bueno, estamos de regreso. Comentábamos sobre el lugar de la celebración del matrimonio. Y decíamos entonces que el requisito fundamental es que se debe realizar o celebrar en una iglesia consagrada, en una iglesia parroquial o templo, pero siempre, siempre públicos. Nunca tendrían que ser lugares particulares. Bien, volviendo sobre entonces, si se van a casar o le eligieron una iglesia o templo, templo fuera de su territorio parroquial, incluso ese templo es del territorio parroquial de otra parroquia. Ahí el trámite normal que se debe de realizar es que la parroquia que tramitó el matrimonio donde se hizo la presentación matrimonial concede un pase, lo que se llama el pase matrimonial. Por tanto, es un documento donde se da fe al otro párroco de que se realizó la investigación, que no hay impedimentos, como yo lo hemos explicado, y que los contrayentes están en todas las disposiciones de celebrar el matrimonio. Por tanto, es una especie de permiso que se le da al otro párroco, al párroco de la otra parroquia, donde piensan casarse. Y este pase, le llamamos pase, a veces los párrocos se lo entregan a los contrayentes para que lo lleven a aquella parroquia, a la notaría parroquial. Nunca se debe llevar al templo donde piensan casarse, que está dentro del territorio parroquial. Si va a ser la misma parroquia donde se van a casar, me refiero yo a la otra parroquia, pero no en otro templo, claro que con mayor razón el pase se lleva a la notaría parroquial, porque se van a casar en la iglesia parroquial, no hay problema. Aquí el asunto es que si se piensan casar en un templo que pertenece a esa parroquia, de todas maneras el pase siempre debe de ir a la parroquia, porque la parroquia es la sede de los libros, anotaciones del matrimonio, y es la sede del párroco, que es el que está dando el permiso para el matrimonio. A ver, entonces quiero repetir, el párroco que hizo la presentación y la investigación, a él le queda claro que no hay nada que se oponga para el matrimonio. Él escribe un documento que se llama pase, se lo da a los novios para que se lo lleven, ¿a quién? No al templo donde se van a casar, extra parroquial, extra iglesia parroquial, sino a la parroquia, a la sede parroquial o a la notaría parroquial, a la cual pertenece ese templo en el que piensan casar. Pongamos por ejemplo, ¿verdad? Mucha gente se casa en catedral, catedral no es parroquia, la parroquia a la cual pertenece catedral y está a una cuadra, es la parroquia del Sagrario, la que está en el mero centro, a un lado de Coppel. Entonces, esa iglesia parroquial o parroquia, tiene su notaría, hay libros, hay todo para anotar ahí. Entonces, si las personas se presentaron en la parroquia de San Miguel y el párroco de San Miguel hizo todo el trámite, entonces ellos se piensan casar en catedral. Entonces, el pase hay que llevarlo a la iglesia parroquial, perdón, a la notaría parroquial de la parroquia del Sagrario, no a catedral, porque catedral no tiene libros, no es parroquia, no tiene libros para anotar matrimonios. La que tiene el derecho para anotar un matrimonio es la parroquia del Sagrario, que es la parroquia sede a la cual pertenece el Templo de los Ángeles, catedral, la paz, San Francisco de Sales, la Tercera Orden, el Inmaculado, el Santuario. Si todos los templos que ahorita nombre, incluso la Santísima Trinidad, la Virgencita de las Tres Saberes Marías, todos estos templos pertenecen a la parroquia del Sagrario. Cualquier pareja que quiera casarse en cualquiera de esos templos, debe llevar el pase primero y antes que nada, a la parroquia o notaría parroquial de la parroquia del Sagrario. Y ya la parroquia del Sagrario, con sus notarias, recibe el documento, se avala que de veras no hay ningún obstáculo, y lo único que hace la parroquia del Sagrario, es decir, el párroco da el permiso, un documento que se llama permiso o licencia, por lo que decía, de la delegación al sacerdote. Entonces, el párroco va a dar la delegación y la licencia para que se pueda casar esa pareja que se presentó en San Miguel, da la licencia, un documento llamado licencia o facultad, para el sacerdote que los va a casar en catedral. Entonces, este es el trámite. Por tanto, las personas que piensan casarse siempre en una iglesia parroquial o en una iglesia simplemente llamada una iglesia pública, entonces, este es el trámite, ¿verdad? Repito, si se van a casar en otra iglesia parroquial, no hay problema, se lleva el pase a la iglesia parroquial o a la notaría. Pero si se van a casar en un templo o iglesia que no es la iglesia parroquial, es la misma parroquia, la notaría parroquial, con el permiso del parroco, con la licencia del parroco, que expide esa licencia para que se puedan casar en catedral o en Los Ángeles o en la Tercera Orden o en San Francisco de Sales o en la Santísima o en cualquiera de los templos que nombre, ¿verdad? Sobre todo aquí, pues, hablando del centro. Bien, entonces, eso es el trámite, digamos, que debe de realizarse para casarse. Repito, siempre en templos públicos, siempre en templos o iglesias que están abiertos al público. Por eso hay que comentar aquí lo que puede suceder cuando algunas parejas solicitan, por ejemplo, casarse en la playa, casarse en la playa, porque el dueño hizo una capilla muy bonita, casa particular o granja o en un centro recreativo donde hay subibajas y juegos para los niños, una especie de jardín o parque del árbol o algún lugar así para que ahí se casen, ¿verdad? porque ahí, pues, vamos a aprovechar que ya está todo listo, está el salón de fiestas, se celebra la boda, nada más quitamos los manteles o ponemos inmediatamente las mesas para que ahí se haga la fiesta, ¿verdad? Entonces, ahí nos casamos y todos contentos porque no nos tuvimos que mover para ningún lado, ¿verdad? Y nos hicieron un gran favor en la iglesia porque así ya no vamos a hacer gasto de gasolina ni de trasladarlos a un lugar o la molestia de tener que ir hasta acá o hasta allá, ¿no? Bueno, pues esto hay que decirlo, hermanos, no, no es correcto, ya lo dije, la norma concreta es y creo que es válido y hay que respetarla, se trata de una iglesia consagrada, un lugar sagrado porque el matrimonio es sagrado, excepción lo que les dije, bueno, pues es un caserón donde se está prestando a la parroquia para celebrar la celebración, para tener las celebraciones, ¿verdad? Pero, pues son cosas excepcionales, extraordinarias, lo ordinario es que todo matrimonio se celebre en una iglesia pública, ¿qué pasa si pretenden casarse en una granja? Bueno, la granja de sus padres, pues sí, pero no tiene carácter público, si ahí quiere entrar una persona desconocida, una persona simplemente, pues no lo van a dejar entrar, no padre, pero, pues si usted nos está poniendo ese requisito, vamos a abrir las puertas para que entre quien quiera, pues sí, pero es que no se trata de eso, si no es en ordinario, en circunstancias ordinarias, esa granja y esa capilla que se tiene ahí adentro, ¿es público? ¿Puede entrar la gente ahí a celebrar la misa y a participar? ¿Verdad que no? No, solamente cuando el dueño da el permiso, peor cuando se trata de salones de fiestas, donde es todo un negocio redondo, hay un costo, 10 mil pesos por el centro, por el salón, quizá otro dinero más por la misa o por lo que sea, entonces el dueño está negociando sobre la celebración de un sacramento o de una misa, donde no es sacerdote, no es rector, lo que él va a recibir tampoco es, está va a ser, por decir, administrado por la iglesia, sino administrado por un particular y a la larga, pues estaríamos dando un buen negocio a esta persona, ¿verdad? Le estaríamos dando una muy buena posibilidad también de llenar sus arcas, que no es tampoco la intención, por supuesto, él solamente, solo por negarnos a eso, sino no es un lugar sagrado, no es un lugar público, es un lugar particular donde esta persona deja entrar a los que traen boleto, a los que pagaron, a los que están dentro del gremio de la boda y es entonces una boda muy particular, sería una boda muy particular, muy privada, sin ningún carácter público, es que estamos todos aquí presentes, está toda la familia, ¿qué más publicidad quiere padre? Entiéndase pues, que la misma constitución en la ley civil se considera los templos públicos son esas iglesias abiertas al culto público, cualquier entonces capilla o iglesia particular no es pública, la misma capilla del seminario por ejemplo, o de las madres, unas madres determinadas o religiosas, todas siempre son capillas privadas, a veces la gente también dice, es una iglesia consagrada y por ser consagrada pues ahí me puedo casar, pues sí, pero le falta el carácter público, no se pueden casar tampoco ahí, los novios no se pueden casar, entonces son, por eso los elementos fundamentales son la publicidad y lugar sagrado y la delegación pertinente, no se cumple uno de esos requisitos entonces no se pueden casar los contrayentes, salones de fiesta, centros recreativos, granjas, casas particulares y el comentario que se hacía sobre la playa, personas que ven porque no lo sé, algún artista se casó y ahí todo el mundo estuvo en la playa hermosísima la boda, ahí estuvo el padre casándolos y se preguntan oigan, pero ellos ¿por qué sí los casaron? bueno, pero resulta pues que es todo un montaje de una novela, es todo un montaje que se pudieron casar ahí, bien, no, pero es que fue en la realidad, sí se casaron así y entonces ahí hay que decir claramente y esto, bueno, esto da mal pensar o mala idea, ¿no? que luego a veces puede pensar la gente es que allá sí dieron mucho dinero, pagaron muchísimo dinero al padre que se prestó o al obispo y entonces por eso les dieron permiso, ¿no? bueno, para eso se prestan el mal pensamiento y por eso mismo hasta es una, bueno, es algo que da a veces hasta escándalo o una molestia en la gente porque entonces a ellos sí y a mí no, porque ellos que sí son artistas y tienen dinero, porque a ellos sí y a nosotros no, entonces por eso hay diócesis como puede ser en Acapulco o en otro lugar, en las playas, donde definitivamente cuando ya se ha tratado de pedir otros permisos ya no los han dado, alguna vez hubo una excepción y pues no lo sé, por alguna razón se hizo, pero realmente se vio que se prestó para que todo mundo quisiera hacer lo mismo, fue una excepción, se quiso hacer así por alguna razón pues, no pensemos que probablemente fue el dinero sino alguna condescendencia que se quiso hacer, pero luego se prestó para que todo mundo quisiera hacer eso y ahí por eso la disposición en general, nosotros como diócesis muchas veces hemos investigado y preguntado a otras diócesis, las diócesis de las playas e inmediatamente nos responden no hay permiso, no hay permiso para casarse en la playa y así, ¿qué es lo que se hace? pues se les casa en un templo cercano a la playa y terminando todo mundo se recoge, si pueden irse a pie a la playa se van a pie, si no, no, y hay personas pues que se desaniman dicen, no, pues mejor me caso acá, ¿verdad? ya algún otro día iremos a la playa, ¿verdad? no es que desanimemos esas iniciativas son muy hermosas son muy bonitas incluso pues si se trata de un lugar público pues la playa, ¿verdad? cualquiera puede ir a la playa pero vuelvo a decirlo le falta el carácter sagrado y más sobre todo pues por tratarse de una iglesia que debe ser una iglesia consagrada una iglesia pública esto lo quiero insistir por todo la responsabilidad que llevan los ministros de la iglesia la responsabilidad que lleva la iglesia de dar la seriedad a los contratos como es el contrato matrimonial exige una seriedad porque de ahí no se trata de un evento simplemente un evento social un evento para presumir que yo me casé en la playa que yo tuve el mejor ajuar el mejor este evento costosísimo y a todo mundo le voy a presumir que yo sí entonces no se trata de un evento social se trata de un evento perdón se trata de un de una celebración litúrgica celebración sacramental de mucha importancia de mucha trascendencia bien pero volvemos enseguida hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad porque todo tiene un sentido y un tiempo para vivirlo y ahora es tiempo de marcar una nueva época una nueva diferencia escúchanos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde en esto que es Melodía Contigo el lugar perfecto donde conocerás más de tus artistas favoritos solo aquí a través de Radio Cristo Rey la Radio Católica de León si corremos por la vida ¿por qué no correr una cuadra? saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa esto es dos en el área escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey la Radio Católica de León ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad regresamos si entonces para concluir esta parte existiría entonces seguir las disposiciones de la iglesia a todos los los contrayentes a los novios les pedimos siempre tener esa esa disposición o disponibilidad para seguir las disposiciones que la iglesia les damos no es como dice a veces verdad no es simplemente montarnos en nuestro macho y ser ser impertinentes intransigentes no hay unas razones teológicas hay unas razones eclesiales pastorales que pretenden o buscan lo más que se pueda conservar la dignidad de las celebraciones verdad la dignidad de de la celebración litúrgica la seriedad del sacramento que se va a celebrar respetar la trascendencia que tiene verdad de modo que por eso bueno cuando dos personas se piensan casar si bien están muy contentos y les gustaría celebrarlo en la playa o en algún lugar de mucho renombre todo se puede vamos a un templo incluso de mucha de mucho prestigio como a veces la gente así lo considera bueno un templo bonito de mucho de un buen gusto e igual también se puede contratar un buen salón trasladarse en el automóvil y todos contentos tomar sus tiempos tomar sus tiempos se aprovecha el tiempo se hacen los gastos que se quieran hacer y todo se respeta vean la seriedad que tienen las celebraciones tan importantes como es precisamente el matrimonio bueno que más decir de esto bueno acerca de la misma celebración litúrgica está muy recomendado por la iglesia para que los contrayentes tengan cuidado de que verdaderamente celebren su matrimonio con fe lo celebren con una actitud verdaderamente profundamente espiritual como decía hace un momento no solo no no tanto como un evento social no como un evento social cuando hablaba de la misma validez del matrimonio señalaba yo el error que a veces cometen algunas parejas que la muchacha se siente soñada porque se va a casar y entonces como un artista quiere que su boda tenga un costo hasta donde sea más el muchacho no tiene las posibilidades no hay dinero no hay un trabajo y se van a tener que endrogar muchísimo pero esta muchacha aconsejada de su mamá para que pruebe al novio a ver si de veras es prendido y a ver si tiene dinero a ver si de veras la valora le aconseja mucho a la muchacha tú pídele un vestido no de mil o de quinientos pesos sino de cinco mil diez mil o veinte mil pesos luego el salón el mejor tú exígele tú exígele y entonces el muchacho bueno es condescendiente busca la forma y va buscando y se va endrogando muchísimo entonces llega a veces a tener costos de cien mil doscientos mil pesos la boda con un trabajo que si existe pero ya casados tienen luego que conseguir otros dos o tres trabajos para poder sacar adelante esa boda costosísima que no venía al caso no era necesario pero la muchacha aconsejada de su mamá o de su hermana o de algún familiar quiso orgullosamente vanidosamente que su boda fuera costosísima sin que se pudiera sin que hubiera los recursos si no tienes los recursos entonces déjame entonces consíguete consíguete otra pero yo yo te voy a costar yo te voy a costar entonces ahí ya decía yo incluso hasta la invalidez que puede llegar a haber del matrimonio cuando una persona se casa con estas intenciones porque lo único que le interesa es el evento social el evento social tanto así que por eso ya con tantísimas deudas ella misma sigue siendo insoportable con su esposo porque no solamente no lo comprende que tiene un montón de deudas sino que le sigue exigiendo cosas costosísimas incluso viene el embarazo viene el parto a lo mejor por lo mismo porque no hay mucho dinero no podremos tener un parto en un lugar de mucho dinero de mucho costo no la muchacha se amacha aconsejada igual por su mamá para que tiene que ser un parto costosísimo y si no pues entonces la familia de ella lo va a pagar entonces se empieza a despreciar al pobre muchacho esto ya es motivo de un gran conflicto porque ya él se siente despreciado ya intervino la familia para ir destruyendo este matrimonio ella lo permite ella se presta y ahí hay muy seguramente una nulidad verdad y lo insisto porque la intención que se tiene para casarse no es realmente la comunión de vida y amor no es el respeto a la otra persona y a su dignidad sino es un evento social y mucho dinero y muchas comodidades que deban venir después y si no se tienen esas comodidades entonces haré de cuadritos la vida del matrimonio no tendré absolutamente ninguna comprensión hacia esta persona bueno entonces esto lo insisto por lo que ya hemos dicho de que no es conveniente ni por lo que acabo de decir por cuestión de nulidad de que se convierta en un mero evento social ni tampoco por lo que ya decía que lo óptimo es que sea una expresión de fe una celebración donde verdaderamente se expresa la fe de los de los contrayentes están ellos atentos se prepararon muy bien con las pláticas se confesaron son católicos conscientes de lo que están realizando y al celebrar el matrimonio realmente están en silencio no están chacoteando no están platicando no se están riendo en plena misa no están platicando del salón o del amigo que les hizo una broma mientras el padre está diciendo la humilía no están digámoslo así payaseando verdad sino están serios están concentrados en el acto tan sublime e importante que están celebrando que es su propio matrimonio escucharon las lecturas están reflexionando lo que el padre les está diciendo están escuchando en su misma voz la voz de Dios están recordando su compromiso con la humilía y una vez que se llega la forma canónica la expresan con toda conciencia con toda responsabilidad te seré fiel toda la vida te ayudaré etcétera en las buenas y en las malas en la salud y en la enfermedad te amaré verdad entonces la persona está concentrada en lo que está diciendo está expresando el amor que merece la otra persona y el compromiso ante Dios entonces que es el ideal que no sea tanto un evento social donde la muchacha está preocupada porque el gestor a veces creo que ahora se contratan a personas para que gestionen todas las cosas entonces el gestor está ahí enfrente diciéndole y ahora da una sonrisa y ahora pon la mano aquí pon la mano allá hace esto hace aquello entonces se le está obedeciendo al gestor porque es una película lo que están realizando no es una celebración matrimonial están obedeciendo a aquella persona que contrataron para que se convierta en un verdadero evento social incluso el camarógrafo o el fotógrafo están pidiendo que tengan la mejor pose el padre les está hablando cosas muy importantes en ese momento pero aquella persona se para enfrente y les dice volteate un poquito más para acá porque no te estás viendo entonces ya esta persona el contrayente ya se distrajo por culpa del gestor a quien se le entregó la digamos el éxito del evento social del evento social y eso es lo que más importa porque le pagamos 20 mil pesos 50 mil pesos le pagamos mucho para que nuestra boda sea un verdadero evento social esté muy bien grabada sí pues pero el consentimiento ¿dónde quedó? el mismo sacerdote a veces se tiene que esperar hasta que el gestor dice a qué horas entran a qué horas entran al templo y en qué posiciones van a entrar todos y luego ya la novia va entrando muy lenta no hay problema pues verdad que entre lenta pero a veces se puede quedar mucho rato ahí a medio templo porque el gestor todavía no da el permiso el padre ya está acá para empezar la santa misa pero el gestor él tiene que dar el permiso a qué horas pasa la novia y a qué horas llega y si llega en esta posición o en esta otra ¿de qué se trata? ¿es un evento social? ¿o es una celebración litúrgica? porque aquí hay que dejar claro que la celebración litúrgica está a manos de quien la preside que es el sacerdote entonces es el sacerdote quien va a la puerta para recibirlos y los bendice y les dice pásenle ¿qué es lo importante? ¿qué es lo que señala la liturgia? no lo que dice el gestor no es lo que dice el gestor sino lo que dice la iglesia y lo que dice el sacerdote y ahí por eso insisto bueno pues los novios los contrayentes han de valorar mucho esto que estamos diciendo aquí que no se trata de un evento social ¿verdad? o sea sí ciertamente es una celebración de carácter público donde juegan un papel importante muchas personas pero insisto el evento social como cualquier otro evento no lo es no lo es y por eso es mucho cuidado lo que debemos tener tanto los contrayentes en lo que estaba diciendo hace momentos como el mismo trato que tienen los fotógrafos dentro del templo y bajo la dirección y las órdenes del sacerdote por ejemplo si el fotógrafo toda la misa se la pasa tomando fotografías cuando hay homilía cuando hay consagración cuando se están diciendo las lecturas cuando se está leyendo el evangelio cuando son momentos de silencio que exige la celebración litúrgica el fotógrafo y los camarógrafos andan de pie haciendo todo esto y nadie les dice nada y el párroco el padre bueno él les quiere decir algo pero por no molestar pues se queda callado entonces todas esas cosas son importantes yo creo el mismo novio debería pararse oye señor fotógrafo deja de hacer eso deja concentrarnos te contratamos para esto pero no para que distraigas la celebración bueno pongan ustedes exagero decir que el novio pero la tía la sobrina la prima la mamá alguien que nos haga el favor a los ministros es decir que estén de acuerdo con nosotros que se trata de una celebración sagrada y no de un evento y ahí por eso a los fotógrafos pues nos cansamos muchas veces de insistirles que no nos distraigan a la gente pero yo aquí en el programa lo digo pues ojalá verdad que también los mismos familiares o amigos nos ayuden nos ayuden ellos guardando silencio o procurando que quienes están participando no distraigan pero volvemos en un momento hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad la novela son letras al viento ya sabes que puedes jugar todo lo que el cuento son letras al viento en ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama la ciencia son letras al viento la poesía son letras al viento no escucho mi voz solo un eco en el horizonte son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores de las editoriales y de los propios lectores todos los sábados a la una de la tarde claro por Radio Cristo Rey la novela son letras al viento y ya sabes que semanario Gaudium nuestro trabajo es formar e informar hoy más que nunca queremos estar a tu lado porque no todo son malas noticias busca ahora tu semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano pídelo cada semana a tu voceador no olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial Gaudium.codifacleon.org regresamos con más de vida sacramentos y sociedad volvemos bien pues mucho gusto que nos han acompañado nos están acompañando en este programa hemos pues estado señalando cosas muy importantes respecto a la misma celebración no con el afán de molestar verdad a los contrayentes sobre todo sino de aclarar pues no aclarar luego a veces las personas preguntan y pues es importante todo esto que estamos diciendo y hablaba yo entonces del carácter sagrado y digno de la misma celebración litúrgica de donde debe haber silencio respeto de quienes están participando atención y escucha silenciosa respetuosa al sacerdote siguiendo todos los signos que se van dando ahí por eso vale la pena ahorita comentar rápidamente los signos por ejemplo la entrada pues tiene el significado de que son hijos de la iglesia que entran a la iglesia al templo y los recibe el ministro para entonces presentarlos ante la iglesia en el matrimonio que van a realizar luego las palabras de Dios la lectura de la de la sagrada escritura las lecturas es la iluminación del momento que se está viviendo la luz del señor que ilumina este acontecimiento tan importante en la vida de estas dos personas la humilía la explicación del sacerdote es Dios mismo es Cristo mismo que les habla que les instruye lo que deben tener en cuenta para su vida matrimonial hay muchas cosas hubo pláticas hubo mucha preparación antes se reflexionaron muchas cosas pero este es el momento culmen para lo cual se prepararon tanto tanto en su noviazgo como en todas las cuestiones doctrinales técnicas y todo lo que se prepararon este es el momento culmen de todo por eso estar muy presente debe estar muy presente la palabra de Dios que ante todo ilumina el momento que se está viviendo por eso los esposos de ahí incluso en la misma humilía recordarán y tomarán muy presente lo que el sacerdote les dijo aquel día hasta lo escribirán en una libreta para que nunca se les olvide porque ese momento fue el momento en que Cristo les habló Cristo se los dijo bien entonces la palabra de Dios y ya después la misma celebración como decía la forma canónica pero el darse la mano por ejemplo los novios es el darse la mano que tiene el significado de lo que decíamos la entrega total darse la mano entre dos personas es señal de amistad de confianza es señal de contrato verdad me comprometo contigo a respetarte es señal de respeto cualquier saludo pero el saludo y la entrega de manos es es expresión de unión de contrato de respeto de confianza de entrega luego tenemos los anillos pues claro indican la indisolubilidad del matrimonio unidos para siempre indican la fidelidad cuando traes el anillo entonces tú te acuerdas que eres casado que llevas contigo en tu mano en tu persona en tu corazón llevas a tu cónyuge al cual nunca le debes ser infiel donde quiera que andes eres casado no puedes darte la oportunidad de ser infiel porque esta persona con la que te casaste te exige fidelidad así como tú se lo exiges a ella entonces es el anillo es un signo hermosísimo que se conserva dentro de los matrimonios y que es precisamente signo de unidad de indisolubilidad pero sobre todo pues de fidelidad luego está también las arras signo de ayuda mutua los dos se van a ayudar se entregan las arras el hombre entrega las arras y no quiere decir que la mujer no vaya a trabajar o que solamente el hombre contribuye pero es así como lo recibe la mujer podría recibirlos el hombre no hay problema lo importante es el signo de la ayuda del yo te ayudo y yo recibo tu ayuda acepto tu ayuda tú me ayudas y yo recibo tu ayuda valoro lo que tú me ayudas valoro lo que tú aportas es muy poco lo que aportas por tu trabajo pues sí pero yo lo valoro para mí es importante lo que tú estás dando sé tus horas de cansancio sé tus desvelos y aunque sea poco el dinero que aportas pero es importante para el hogar si vamos a comer en una forma pobre pues vamos a comer los dos esa comida vamos a compartirla si con eso nos alcanza para rentar una casa no para casa propia todavía vamos a compartirlo poquito y lo vamos a ahorrar lo vamos a administrar es el significado entonces de que tú me das y yo recibo yo valoro valoro que me lo das y lo cuido para mí es por decirlo sagrado lo que tú me das no lo pierdo no lo derrocho lo valoro y entonces no te ofendo no te ofendo y tengo cuidado de no ofenderte porque es lo que tú puedes dar nos pondremos de acuerdo si hay que aumentar el sustento claro pero los dos juntos siempre y es recibe uno y recibe el otro los dos reciben los dos reciben ayuda los dos trabajan los dos aportan probablemente uno con las cuestiones domésticas y el otro con el sustento económico o los dos con el sustento económico pero los dos aportan hay que barrer la casa pues hay que barrerla y agarrar la escoba este yo nunca he hecho de comer pero voy a aprender a hacer de comer aunque sea algo si o sea es yo entrego y tú recibes yo yo recibo yo doy y tú tú recibes tú tú entregas y yo recibo entonces son las las arras tenemos incluso el velo que el velo se acostumbra a ponerlo también sobre el hombro del hombre y es el velo son las nupcias significa entonces el compromiso del matrimonio significa que esta muchacha ahora ya está casada y este casorio lo tiene con este hombre que está a su lado entonces el velo es algo así pues como el desvelarse es el velo el velo el velo que descubre ya digamos que los cubre a los dos el velo que los cubre a dos perdón para juntos compartir un compromiso matrimonial juntos llevar el peso del matrimonio es lo mismo que es la mancuerna o el lazo verdad el lazo por el cual los dos se comprometen por igualdad de derechos y de obligaciones los dos son seres humanos los dos tienen una dignidad los dos son capaces de aportar uno aporta una cosa otro la otra pero los dos aportan los dos dan entonces pero nunca la balanza se va más a uno que al otro sino los dos llevan la carga matrimonial es la mancuerna o el lazo verdad llevan el peso de la vida los dos llevan el peso incluso el peso del otro en el sentido de que cuando el otro no puede pues entonces yo lo llevo pero lo comprendo pero entre los dos nos ayudamos y decía y el velo pues que indica también eso la entrega del rosario la biblia pues es la espiritualidad de los esposos se van a acercar a dios para que el sea la fuente para ellos la fuente de la renovación de su amor de su respeto de su cariño esa es digamos la entrega de los signos espirituales luego tenemos toda la consagración la perdón la oración de los fieles la consagración eucarística los signos sacramentales como ya les decía Cristo que se entrega al padre por amor a su esposa la iglesia se la consagra le da una fidel le es fiel de un amor total todo eso se lo participa a los esposos entonces ellos de todo ese sacrificio de Cristo que se entrega hasta la muerte por su esposa por la iglesia ese amor se los participa y un signo concreto es la comunión cuando ellos comulgan por eso los dos deben comulgar no se puede dispensar a una pareja de comulgar no se puede dispensar es que traigo el aparato y pues como me confieso no me alcanzo a confesar o no me confieso porque traigo el aparato entonces ahí los padres pues ni modo o sea tiene que quitárselo o tiene que haber la forma pero no puede usted no comulgar no participar litúrgicamente en la sagrada comunión tiene que hacer el esfuerzo por comprometerse a que se lo va a quitar o quitárselo porque es pecado traerlo entonces hay que casarse en gracia en estado de gracia de Dios y todos estos asuntos no se arreglan en la mera hora se están confesando en la misma boda y ahí le está diciendo que trae el aparato por favor y luego porque traer el aparato si todavía no están casados y así no un montón de cosas que luego a la mera hora complican la situación por eso hablábamos ya mucho de la preparación verdad bien hermanos entonces todo esto nos indica a nosotros la importancia de los signos de la boda ya al final pues viene la bendición claro la iglesia los bendice y los envía como verdaderos misioneros a hacer de su matrimonio un lugar de misión educar a los hijos formar bautizarlos educarlos todo eso es una labor eclesial la van a realizar dentro de su matrimonio y por eso la bendición los envía y temiza este vayan hermanos míos vayan esposos nuestros nuevos esposos y realicen la misión que Dios les encomienda bueno pues con esto concluimos en este nuestro programa muchas gracias porque nos han acompañado continuaremos con algunas reflexiones más acerca de la misma celebración del matrimonio gracias a Radio Cristo Rey gracias por recibirnos aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en Radio Cristo Rey punto org hasta la próxima aquí